La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Soy Anaína Jarrillén Tengo 11 años y vivo en la Providencia Municipal de Valle de Guadalupe. Yo estoy en la Escuela Francisco González Bocanegra. Subo en sexto y estimato. ¿La primera de cuánto es? No, no, la primera cantidad que aparece ahí. Noventa y seis. Noventa y seis. Noventa y seis. Muy reducita y abran grande la boca. Muy redondita y abran grande la boca. Mi nombre es Rubén Méndez Vera y actualmente soy director del Centro Cultural Valle. Ecos La Providencia nace el 5 de noviembre del 2014, tiene un promedio de 60 niños. El Ecos de Valle es un coro, se trabaja con flautas y guitarra. Tenemos un gran equipo, maestros con trayectoria y maestros con mucha vocación de servicio. Mi nombre es Luis José Martínez Barba, yo soy el director de la Escuela de Ecos. Se trata de hacer niños más felices a través de la música, a través de este aprendizaje. Ellos pueden obtener un desarrollo muy integral, no solamente artístico, sino que desarrollan sus capacidades intelectuales, pueden desarrollar diferentes valores. Mi nombre es Marcela María Chávez Domínguez, soy maestra del ensamble de flautas. Ecos es un programa que está buscando la integración de niños, adolescentes, jóvenes en la comunidad a partir de la música. Y hay que aprender a convivir, hay que aprender a tolerarnos unos a otros y a saber que esa diversidad hace una magia maravillosa tanto en la música como en la vida. Se percibe un ambiente de más comunidad, un ambiente más integrado. Algo que también hemos notado es que las mamás, principalmente a los papás, pero principalmente las mamás, se han involucrado con ese proyecto. Aparte de canto y eso, les enseñan muchos valores, ya los enseñan a respetar los modos de pensar de los demás, a ser más amigables, a valorar lo que tienen. Yo me llamo María Guadalupe Guillén Muñoz, soy mamá de Anaí. Pues Anaí como que no era muy sociable. Ya ahora, de cuando empezó a ir a las clases de música, sí, como que es más desenvuelta, ya como que no es igual de tímida. Hasta en esa forma, ya tienen otros hábitos los niños. Ya muchos niños se ven más formaditos, ¿no? Mi nombre es María Inés Lomélica Sillas, soy mamá de Mayra Pilar. A los hijos hay que buscarles a ver qué de maravillas traen ellos mismos consigo, ¿no? Y esto de la música, si le han hallado un talento, pues yo quiero apoyarles. Yo siempre he dicho que lo que hagas de niño, lo traes aquí. Si ellos quieren, no hay que cortarle las alas, hay que volar con ellos, yo creo. Si hay en otros lugares Echos que lo disfruten mucho porque es muy divertido, es algo muy bonito. Muchas gracias por dejarnos aprender este rollo arte. ¡Suscríbete al canal!